La vida se ha ido, se ha acabado, todo el mundo responde, la vida se ha caído, la vida se ha ido, se ha acabado de vivir. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la fruta más querida, la alegría de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la fruta más querida, la alegría de mi amor? Mi amigo, que estemos separados, porque no has podido es acabar con ese amor. Si no has podido, que estemos separados, porque si no has podido, la alegría de mi amor. Te llamaré con insistencia, deja dormir, deja de ir, levanta, vea, cántate. A través de siempre, no más, mi presencia, mi amor, de Ecuador, quiero escuchar tu voz. A través de siempre, no más, mi presencia, mi amor, de Ecuador, quiero escuchar tu voz. A través de siempre, no más, mi presencia, mi amor, de Ecuador, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la alegría de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la alegría de mi amor? El amor, que estemosрать la name, mi presencia, mi amor, de Ecuador, quiero escuchar tu voz. A través de siempre, no más, mi presencia, mi amor, de Ecuador, quiero escuchar tu voz. ¡Gracias!